Mayor, ¿ustedes reconocen que cometieron el error del celular, no? No, reconocerlo, no, estamos simplemente... Pero usted ahorita dijo, Mayor, 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 pero usted ahorita estaba reconociendo, usted estaba reconociendo ese error, no? Están reconociendo que van a responder por el celular, no? Grupo de moteros asegura que policía se habría robado un teléfono celular, pero como el teléfono no apareció, tuvieron que hacer una vaca para responderle al dueño. Bueno amigos, antes de continuar con esta nota, me ayudarías bastante que dejaras tu like para que YouTube posesione nuevamente mis videos en la plataforma. Muchísimas gracias, mis novedades. Frente a las instalaciones del CAI Laureles, ubicado en la localidad de Bosa, un grupo de moteros hicieron presencia en este CAI de policía por un supuesto mal procedimiento, ya que a uno de sus compañeros integrante del grupo de moteros llamado Caminosos 420 Team Bogotá denuncia que uno de estos uniformados se quedó con el teléfono celular. El hombre de inmediato le informa a sus compañeros de lo que estaba sucediendo. Estos hicieron presencia y con sus motocicletas empezaron a acelerar a fondo y a pitar para que este policía respondiera por el teléfono celular de su compañero. Horas después también hizo presencia un oficial de la policía, quien llamó al joven involucrado para que le explicara todo lo sucedido. Pero como el celular no apareció, estos uniformados dentro del CAI Laureles hicieron una vaca para responderle al involucrado. También varios de ellos aseguran que el dinero recolectado por estos policías no era suficiente a lo que valía el equipo celular nuevo. ¿Cuánto le dieron en efectivo? 300. ¿Solo 300? ¿No eran 350? Sí, pero no, que no, porque tuvieron que reunir entre todos ahí. Porque yo le digo, el celular es el loco que no fue en almuerzo. Vea, ahí está la plata, muchachos. Que no respondieron, ¿listo? Que no respondieron por el celular, solamente dieron 300, ¿listo? Pero pesar pues algo, muchachos. Ya saben que la unión hace la fuerza, muchachos.